y pues chavales el primer paso que necesitamos es tener un scramjet mejorado al máximo o si no un deluxo mejorado al máximo vale uno de los dos así que yo voy a usarlo con scramjet este lo que tengo aquí en el taller de arena como estáis viendo es un easy en vez de venderlo por 1.800.000 bueno 1.700.000 lo voy a vender con 2.200.000 vale pongo reaparecer en la última ubicación que no sea taller de arena por ejemplo cuando estoy súper lejos voy a poner reaparecer la última ubicación luego ya vengo al taller o si no ponemos reaparecer en cualquier otro garaje vale así que voy a coger el easy que quiero vender por 2.800.000 lo metemos aquí al taller de arena vale estoy en la sesión por invitación con puntería libre y me voy al rc bandito no nos falta cambiarle nada solo lo dejamos aquí nos vamos al rc bandito le damos a botón derecha igual que la xbox vale hacer lo mismo botón derecha y vamos a desconectar internet vale como estáis viendo les vamos a desconectar internet 2 segundos lo volvemos a poner y volvemos al juego otra vez vale nos dirá que se ha perdido la conexión volviendo a grand theft auto 5 le damos que si y ya pues nos llevará al modo campaña una vez estando aquí en el modo campaña aquí os enseño donde se cambia la puntería para gente que es nueva y no sabe cómo pues mira aquí en ajustes vale vais a ajustes vale controles y ahí se cambia modo de puntería pues pones puntería libre para unirte a alguien de puntería diferente y ahora ya nos vamos a una sesión por invitación aquí me está cargando la pantalla sesión por invitación apareciendo en un garaje puede ser cualquier garaje que tengáis por ahí cerca del taller de arena o lejos o lo que sea vale cualquier garaje ahora ya vamos a coger el coche bueno en cualquier coche para irnos al taller de arena así que voy a coger el pocio que es este y nos vamos vale ya estamos aquí en el taller de arena vamos para adentro y seguimos vale a ver si me deja entrar ya vale damos el taller de arena y entramos no hay que reaparecer en el taller de arena porque es muy difícil que te funcione si reapareces dentro del taller de arena vale he estado probando como tres o cuatro veces para ver si me sale alguna vez y grabarlo que me salga en el taller de arena pero no había manera en verdad para mí no había manera de que me funcione así pero bueno hay mucha gente que dice que le funciona así que no vale vosotros intentad siempre hacerlo así reaparecer en cualquier garaje cerca y ya está ahora ya nos ponemos en el coche de dos millones con algo le cambiamos cualquier cosa vale puede ser un deluxo mejorada al máximo o si no scrumjeta mejorada al máximo así que le cambiamos cualquier cosa al color lo más barato que podáis yo le cambio el color este de neon y ya vamos donde pone vender le damos a vender pero no lo vamos a perder tranquilos ni el deluxo ni este vale si fuera un deluxo tampoco lo vamos a perder le damos a vender se queda la pantalla negro infinita buscamos a alguien de puntería diferente yo me voy a mi comunidad vamos a probar si hay alguien de mi comunidad que tenga puntería diferente jugando ahora nos unimos a alguien de puntería diferente puede ser cualquier persona como estáis viendo yo no los conozco a todos así que me sale la primera alerta no la aceptamos nunca vale no lo aceptamos le damos a doble botón ps o simplemente volver a buscar a la misma persona y darle a unirse otra vez a ver si nos carga ya vale si no tarda en cargar yo que si buscamos otra persona vamos a actualizar la comunidad y buscamos pues otra persona hasta que nos salga vale me uno otra vez a la misma persona bueno otra diferente me sale la primera alerta vuelvo a unirme otra vez me sale la segunda la rechazo con círculo y ya está ahora nos vamos vale a por el coche que vamos a vender por 2.800.000 que es un easy así que damos a botón triángulo y le damos a botón derecha como os enseñado el vídeo anterior sea que aceleras vas a modear el vehículo te saca la calle el vehículo estará modeado pero nosotros interesa vender así que nos vamos a por el easy y aquí le damos a salir del taller y ya está muy fácil salir del taller vale círculo y ahí está 2.973.000 casi 3 millones y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo cuidaros mucho y suscríbete adiós un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.